A poco tiempo del inicio del año lectivo, varias instituciones educativas han motivado capacitación para sus docentes y estudiantes. Este es el caso del Instituto Tecnológico Superior General Vicente Andaguirre. Sus autoridades han alcanzado buenas relaciones con organismos internacionales y locales, por lo que un gran compositor de temas de películas a nivel internacional estuvo presente en Río Bamba para compartir sus conocimientos con los docentes y alumnos de la institución. Hemos logrado la vinculación para que podamos tener esta capacitación de altísimo nivel, que va a resultar en beneficio, en primer lugar para nuestros profesores y en segundo lugar para nuestros usuarios principales, que son nuestros estudiantes. Este tipo de iniciativas sin duda son un incentivo para los docentes y estudiantes, ya que marca el inicio de una propia producción musical, que a corto, mediano o largo plazo, alcanzaría la exportación de música de nuestra tierra. Yo creo que es el inicio de un nuevo movimiento musical, que las instituciones musicales están, digamos, ya motivando, ya están empezando. Como digo, gracias a la buena voluntad de nuestros auspiciantes, Universidad de Transilvania, el Departamento de Estado de los Estados Unidos Compañeros de América y el Instituto Vicente Andaguirre y nuestra corporación Cede Música. Para Larry Barnes, su estadía en Ecuador ha sido satisfactoria, ya que ha podido compartir sus conocimientos y de la misma manera aprender de la música popular ecuatoriana. La música a la cual ha escuchado de aquí de los compañeros es muy, ve que las personas son muy entusiastas y muy talentosas. Y se da cuenta que la música nacional, los acordes y los ritmos, se han dado la manera de incluirse en la música que ellos están componiendo, aun así sea de tipo popular. Importantes iniciativas que para un futuro no muy lejano alcanzarán grandes objetivos. En Rebamba para CN Plus, informa Víctor Goterán.